¿Cuál fue el momento en tu vida donde tú dijiste, sabes qué, esto ya se armó, ya podemos vivir de esto? ¿Cómo viviste tú ese momento, Dani? La verdad, yo tuve la suerte de que llegaran personas que me apoyaran, pero con todo su ser en mis inicios. Realmente fue cuando recibí mis primeros tres meses, fueron tres meses creo, que ya pude empezar a enviar dinero y ya pude empezar a tener mis propios gastos de, no sé, cuadernos, materiales, no sé, vaya, el lugar donde me estaba quedando, la comida, todo eso ya. Cuando yo empecé a asumir mis propios gastos, que no tuve que fastidiar nada, nadie pude empezar a pagar mis deudas que tenía, ahí fue cuando yo dije, wow, esto sí está a la talla y estoy empezando y esto está pasando y no puedo creer que esto esté pasando tan rápido. Y tenía muchas esperanzas, la verdad, tenía muchas esperanzas y muchos miedos, pero sí fue increíble cuando ya pude empezar a comprarme mi propia ropa en la vida, me había comprado ropa con mi propio dinero, todo era como siempre o me lo compraban, no sé, algunas cosillas mis papás o me lo regalaban mis tías de ropa que ellas les había sobrado, ¿no? Y mis tías siempre estaban de que, ay, toma una camisa, ay, toma un pantalón. Y en mi casa básicamente yo no compraba ropa casi nunca, o sea, siempre usaba cosas rehusadas o viejas o así. Y de hecho también fue algo que vieron mis compañeros de la universidad como evolucioné, llegué con unas alpargatas casi, unos zapatitos esos de bailarina, llegué con pantalones viejísimos que de hecho un día estaba tan cansada que pues nomás fui a la universidad y tenía el pantalón todo roto y ya cuando veo a todo el mundo se estaba riendo de mí y yo así como, ¿por qué se ríen de mí? O sea, ¿qué está pasando? No entendía y yo no le hablaba a nadie, o sea, casi que no le hablaba a nadie hasta que una muchacha me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, creo que traes el pantalón roto, deberías de comprarte uno nuevo, pero así como en tona de burla, pero... Uy, ok. Como que, o sea, ¿cómo no tienes para comprarte un pantalón nuevo, güey? Y yo pues ni me había dado cuenta, ni sabía y así cuando yo me pude empezar a comprar mi ropita y todo el rollo, pues mis compañeros también vieron no solamente la evolución personal, sino la evolución también adquisitiva, ¿no? Que también se quedaron sorprendidos porque ya era una persona independiente que pues ayudaba a mis papás en Venezuela, tenía para comprar mis cosas y así, de hecho muchos expresaron mucha admiración por todo el cambio que di, por toda la situación tan difícil. Antes no tenía para comprarme maquillaje y de hecho me decían que parecía vato en la escuela y todo el mundo... Fue muy difícil al principio, pero yo los entiendo también porque esta sociedad en la que vivimos aquí en Guadalajara es muy específica en términos de que si tú no eres rico desde cuna o si tú no tienes cierto poder adquisitivo desde cuna o desde que estás en la universidad y así, todos te tildan de que no puedes más hasta que estés más grande. Entonces nadie te pela y nadie te presta atención porque dicen, ay, pinche pobretón, ay, pinche equis, pinche lo que sea. Y eso sí me marcó mucho porque en Venezuela podrías no tener nada, pero todo el mundo te trataba bien. O sea, podría ser, no sé, del cerro más... de la esquina, de la punta del cerro más alto que te encuentres, de la casita más humilde y todo el mundo te trata como una persona normal. O sea, como de que, güey, oye, la maestra dijo tal cosa, está pendiente y así. Tienes la capacidad de ser amigos en base a tu persona, ¿no? No necesariamente porque tengas unos Jordans o porque tengas una camisa Calvin Klein o lo que sea. Eso sí me afectó bastante, pero eventualmente siento que todos cambiamos un poquito la perspectiva de eso. O por lo menos en mi salón sí vi como varias personas cambiaron y crecieron y maduraron un poquito a lo largo de los cuatro años que llevamos juntos y así. Y pues me dejaron bastante espacio para entrar después de que vieron toda la situación y que se enteraron y que empezaron a preguntar y a conocerme un poquito más. Claro, que al final de cuentas muchas veces es lo que pasa en esta sociedad, vaya, en la que vivimos. Pasa mucho, como dice Shrek, ¿no? Que juzgan sin siquiera a conocer. Entonces es algo que pues no la sociedad hoy día yo considero que tiene que cambiar mucho. Porque pues bueno, a lo mejor eso te dio la fortaleza que tienes hoy día, vaya. Pero no quiere decir que sea correcto. Entonces es una parte que, guau, ahora que tú la cuentas en cómo lo viviste tú, a uno que la escucha y la conoce por primera vez sí es algo de sorprenderse. Porque por lo general son historias que a lo mejor te cuentan o ves en una novela, ¿no? O ves en un arroz de gualupe o algo así. Pero pues al ver que es algo real, es algo que realmente pasa, sí te quedas como de, órale, realmente mis problemas hoy día pues a lo mejor no son los más graves, ¿no? Que alguien puede pasar, o sea, siempre alguien puede estar pasándola mucho peor. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y lo que a mí me sorprende es que tú no te quedaste ahí, ¿sabes? No te quedaste en ese punto, o sea, tú siempre buscaste la forma pues de sobresalir o de llegar a donde te encuentras hoy en día. Y eso es algo muy, 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 muy de admirar. Y que pues bueno, hoy, ahorita que estamos conociendo o viendo tu historia, pues sí te quedas como de, con ese impacto que genera, vaya. Al día de hoy, ¿cuál consideras tú que ha sido como que tu obstáculo más grande? O sea, digo, aparte de todo lo que nos has contado. ¿Qué consideras tú que ha sido como lo que más te ha costado y cómo has hecho para superarlo? Yo siempre he tenido esta idea de que soy mi peor enemiga, literal. Yo soy mi piedra en el zapato. La cosa más difícil que tengo que lidiar todos los días es conmigo misma. Conmigo y con mis cambios de ánimo. Porque pues me diagnosticaron bipolaridad recientemente. Pero antes de eso, yo no tenía idea. Yo creía que era rara y ya. Entonces, siempre he tenido una forma de ser muy, muy peculiar. Y siempre he tenido mis momentos donde quiero socializar mucho y hay momentos donde soy muy retraída. Entonces, eso para mantener amistades está muy complicado. Tienen que ser amistades muy fuertes, muy resistentes. Y que puedan aguantar esa situación de que en serio estoy pasando por esta situación. No es que ya no te quiera, te quiero un chingo. Pero necesito entrar en una burbujita porque me siento mal. Y no quiero que veas esa cara de mí, esa etapa de mí. O a veces me desespera el hecho de sentir, antes me desesperaba mucho sentir que tenía que responder a todo el mundo. Antes me sentía muy responsable por las emociones y los sentimientos de todas las personas. Y esto me terminaba abrumando a mí y me terminaba deprimiendo. Ahorita, gracias a Dios, ya no me siento tan responsable como antes. Pero siempre estoy ahí como pendiente. Solo que sí necesito de cierta estabilidad mental y cierto cariño para poder dejar entrar a la gente en mi vida. Porque sí se me hace muy complicado, sí se me hace bastante, bastante complicado mantener relaciones consistentes. Y a mí no me gustan como las relaciones de papel. Así de que, no sé, no te puedo hablar un día, te enojaste y ya no me quieres hablar más. Eso me caga. Es como, no lo soporto. Si identifico a alguien así, es como, va, y te desapareces. No me importa quién seas y, no sé, no, no me gusta. O sea, no me, vaya, me da miedo y me pone como ansiosa al mismo tiempo. Porque es alguien que sé que voy a querer como complacer, ¿no? De que, pero hasta qué punto puedo hacerlo, hasta qué punto no se va a enojar conmigo, hasta qué punto va a ser demasiado absorbente, hasta qué punto va a ser demasiado para mí. Tomando en cuenta todas las relaciones de mi vida que tengo que estar balanceando y que tengo que cuidar y que tengo que mantener y así. Para mí, lo mejor que pueda hacer alguien es estar seguro de que lo quiero y lo valoro y lo aprecio, aunque no le escriba o aunque no pueda estar todo el tiempo ahí. O, ¿sabes? Es como, ese es el regalo más bonito que me pueden dar en una amistad, en una relación interpersonal, la verdad. Sinceramente. Claro, la comprensión, vaya, a final de cuentas, yo considero que has llegado a un punto en el que conoces a tanta gente, en que a lo mejor esté en tu círculo cercano, a lo mejor un poco más alejado de amigos o de conocidos. Pues, aunque uno quisiera en algún momento estar pendiente de todos, pues llega un momento en el que dices, dude, perdóname si no te felicito en tu cumpleaños, pero ¿cómo te explico que ahí está un poco más difícil?